hola cómo estás mi nombre es marcelo y hoy te quiero enseñar cómo a través de un vídeo poder ayudar a tus alumnos a un cliente e incluso tiene la gran ventaja de que cuando uno quiere vender un servicio por ejemplo poder hacerle un tutorial personalizado a ese negocio a ese cliente te va a permitir ser más cercano y seguro va a convencer mucho más al cliente si le haces un vídeo personalizado hablando de su situación en particular no tiene que ser un vídeo muy largo pero sí un vídeo en el que obviamente resuelva su problema loom entonces es una muy buena plataforma que tenés que considerarla porque tiene la opción de grabar la pantalla y a la vez mostrar la cámara en donde se ve tu rostro a la izquierda a la derecha lo puedes colocar donde quieras y de esa manera poder mostrar mejor la pantalla y poder ir hablando casi de forma personalizada con el cliente con el alumno en este caso yo he trabajado con negocios con propietarios de negocios de esta manera a través de vídeos lo único que hago es pasarle el enlace del vídeo ahora después te lo voy a mostrar pero con los alumnos también es muy práctico esto y ya te digo el alumno se siente muy bien porque es una atención prácticamente personalizada que le estás dando en base al problema que tiene el alumno que está atravesando el alumno entonces loom tiene tres opciones tiene una opción de empresa en la opción negocio esa que pagas 8 dólares por mes y con la opción gratis yo te diría que es más que suficiente sobre todo porque no vas a estar comunicándote de forma tan frecuente ni vas a tener que hacer tantos vídeos para tus alumnos sino que son casos puntuales para las otras formas de grabar pantalla ya te enseñado a usar Camtasia Filmora o algún editor de vídeo y que puedas subirlo a alguna plataforma como Hotmart y Udemy Coursera o alguna plataforma de estas en donde puedes prácticamente subir tus cursos enteros no y venderlos allí entonces como te decía tiene una versión limitada no es gratis pero limitada tiene 25 vídeos por persona 5 minutos por vídeo incluso puedes hacer varios de 5 pero yo tengo la opción de loom para educación que solamente necesitas una cuenta educativa una cuenta de correo educativa del estilo punto edu punto lo que sea según el país en el que estés pero siempre es bueno tener una una un plan de educativo no de lumen para educación porque te permite prácticamente las mismas funciones que un plan de pago bueno estando ya dentro de la librería en donde encontrás todos los vídeos acá tengo un vídeo abierto y ves que acá por ejemplo puedes editar incluso el nombre de la persona si es un alumno o si es un negocio negocio x entonces cuando le pases el enlace que es venir acá a la cadenita y copiar el link lo único que tienes que hacer es pasárselo por whatsapp o por cualquier otro medio que él va a recibir el vídeo iba incluso poder comentar y bueno incluso le puedes poner una descripción vas a ver la cantidad de veces que se vio ese vídeo y bueno y otros detalles que aparecen en esta versión educativa en este caso pero puede también aparecer en la versión gratuita ya te digo para de forma básica de forma básica es una muy buena opción porque te permite salir del paso y comunicarte con el cliente o el alumno de forma muy rápida y atendiendo como te dije de forma muy personalizada la situación que está viviendo el alumno y el alumno se siente acompañado y eso es lo que lo que hay que hacer bueno así que si te gustó este vídeo puedes pedirme en los comentarios que haga un vídeo un poco más profundo sobre el un y si no seguramente vas a encontrar muchos tutoriales en youtube pero es una muy buena opción que tenés que considerar así que si te gustó el vídeo dame un me gusta suscribirte al canal que siempre estoy ofreciendo material y recursos que puedan servirte a la hora de comunicarte con tus estudiantes y recursos relacionados con los cursos online así que te mando un abrazo y nos vemos pronto